hola amigos de jorge ramos y su ganga bienvenidos a la otra cara del fútbol brasil decime que se siente que grande lo de colombia un aplauso después de tantos años la revancha del mundial como como estarán mis amigas todavía festejando y amigos colombianos un gran triunfo del equipo del argentino néstor peckerman que lleva a colombia a lugares realmente impresionantes lo de neymar desastre desastre lo de neymar y lo de messi porque los dos están quejando messi después del partido con uruguay y no que me pegaron mucho neymar se calentó muchachos del fútbol de sudamérica ustedes son de sudamérica en europa lo dejan jugar lo dejan hacer lo que quieren así es el fútbol más difícil del mundo las eliminatorias más complicadas no me vengan con europa alemania gibraltar no me vengan con la concacab las islas vírgenes contra los poderosos como méxico o eeuu esto confirma lo difícil que es jugar en el fútbol sudamericano venezuela ante perú el equipo de ricardo gareca que dejó una buena imagen aunque perdió va contra la venezuela que le ganó a colombia así que un partido espectacular vos le vas a venezuela carlito porque carlito le va a venezuela así que veremos qué es lo que sucede y carlito me da una lista de diferentes pasos que están suscitando en el mundo del fútbol uno lo de matías bozo increíble la figura del tri no tiene equipo el atlas no lo quiere matosas no lo quiere dónde va a jugar matías bozo por favor tiene que el jugador más importante que tiene el tri en la copa américa no tiene equipo el que llegó el francés andrés nos ponemos finos ahora va a jugar contra de contra no con tigres que está en la copa libertadores de américa así que veremos cómo le va el francés y se adapta al fútbol mexicano y no sé si ya lo dijo polanco el chismoso pero carlos salcido escuchó bien va a jugar aparentemente en alemania así que lo felicitamos a carlos salcido boxeo floyd mayweather dice que quiere boxear contra oscar de la olla oscar de la olla ojalá que se dé dos de los mejores boxeadores de los estados unidos de norteamérica frente a frente sigan participando y regresamos a jorge ramos y su ganja